¿Me voy a matar el teléfono? Vamos chicos, voy a enviar de nuevo el link para quienes no han ingresado. Ya tienen que inscribirse. Tenemos a veintidós, veintidrés inscritos. Veinticuatro. ¿Qué personas faltan por inscribirse para que las podamos esperar? Parece que está falta gente. ¿Ya? ¿Por qué no te deja Guillermo? ¿Qué pasó? Puedes hablar igual, no hay problema. Tienes que activar tu audio. No sé, no voy a dejar el audio. ¿Cómo? Puedes hablar igual. Puedes hablar igual. Puedes hablar igual. y y y y y y y y y ¡Gracias! Bien, vamos a comenzar, para aquellos que no se pudieron unir, no sé qué pasará, como estamos a distancia es difícil saber qué pasó, ¿ya? Ahí, a ver, ahí tenemos 25 ahora, ¿quién? Guillermo parece que todavía no se suma, tenemos 26 ahora, ya voy a volver a enviar nuevamente el link, para quienes no se hayan unido. Bien, comenzamos entonces. Bien. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 Bien muchachos! Como ustedes pueden ver, vamos a cerrar este juego, para ver los resultados obtenidos. ¿Ya? ¡Ahí están! primer lugar perdón tercer lugar para sebastián cierto segundo para amaral y tercero y primero perdón para matías rocco muy bien miren vamos a revisar para que se den cuenta en que se equivocaron ya ponemos un poquito no me estaban llamando jaja ahí sí bien entonces primero qué es la democracia ya la democracia la verdad es el poder del pueblo ese es el significado de la democracia ya es la respuesta correcta ya recuerden que mira hay seis jugadores que pusieron que es un sistema de gobierno donde los reyes mandan no cuando los reyes mandan eso se llama monarquía ya en cambio la democracia es el poder del pueblo en la segunda pregunta dice en qué libros se encuentran las leyes más importantes de una democracia y la respuesta correcta es la constitución política que la respondieron 19 jugadores ya en la tercera pregunta dice dónde se originó la democracia ya esto lo vimos el año pasado y el origen de la democracia es en atenas en grecia ya en las polis polis de atenas ya en la cuarta pregunta dice cómo se eligen a los representantes democráticamente ya y se escogen mediante el voto de sólo los ciudadanos solamente ciudadanos hay varios que se confundieron quizás no leyeron las otras alternativas aquí igual hay algunas trampas ya por ejemplo la primera alternativa decía mediante el voto de una persona no que en realidad no es de una sola persona después dice mediante el voto de todas las personas tampoco porque son deben ser ciudadanos ya pregunta 5 dice cuál es un requisito para ser ciudadano ya ser menor de 18 años no porque debe ser mayor de 18 años y la respuesta correcta claramente es la segunda cierto ser chileno o extranjero residente por más de cinco años en chile en la pregunta 6 dice cuál es una característica del voto en chile ya la primera dice es libre todas las personas pueden conocer tu elección es todo lo contrario la verdad que es secreto el voto nadie puede saber a menos que tú lo cuentes es obligatorio tampoco no es obligatorio el voto en chile desde el año 2012 es voluntario y la última cierto en la correcta porque es directo es decir para votar tú debes acudir al local personalmente nadie puede votar por ti mister no puedo entrar no pudiste entrar si es que ahora es que ahora ya finalice el juego por eso no te deja entrar antes también antes también mira vamos a hacer una revancha del juego pero al final de la clase te parece para que para que puedas entrar no pero tranquilo no creo no creo hay que tener fe bien en la pregunta 7 dice quién es el rest el representante del poder ejecutivo y acá la respuesta correcta es el presidente de la república ya correcto y en la última en la pregunta 8 dice cuál es una característica del presidente de la república ya la primera opción no puede ser ya porque es todo lo contrario el presidente no puede ser reelegido y cierto la correcta es la segunda ya en la cual dice que es la máxima autoridad eso es verdad vale entonces espero que que hayan visto bien hayan comprendido bien el error porque al final de la clase se viene la revancha vamos a ver si pueden destronar al primer lugar bien y con este juego vamos 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 a comenzar nuestra clase de hoy les gustó el juego no qué les pareció bacán profe sí está bueno está bueno sí sí está bueno está bueno profe bacán está bueno una anotación buenísimo no ni idea cómo era el juego estaba buena está bueno sí está bueno buenísimo genial genial chiquillos me alegra mucho que haya estado bueno que le haya parecido el trate ya básicamente este juego es un quiz ya aquí el que responde correcto correctamente en el menor tiempo posible va ganando más puntos ya de eso se trata el juego responder en el menor tiempo posible y correcto ya entonces ahora les voy a compartir otra cosita que es lo que vimos en la clase pasada ya para ir recordando también y que ojalá puedan destronar a sus compañeros en la revancha ya entonces presten mucha atención bueno nosotros en la clase pasada hablamos de la organización política de nuestro país hablamos de la democracia cierto que significa el poder del pueblo el gobierno del pueblo y tiene que ver con que la ciudadanía elige mediante el voto a las autoridades que la representarán de eso se trata la democracia ya por eso por ejemplo esa pregunta donde decía no la democracia es cuando los reyes escogen a las personas no porque cuando hay reyes eso quiere decir que hay una monarquía en cambio la democracia es cuando se toma en cuenta la opinión de todos los ciudadanos cuáles son las características del voto o el sufragio son estas cuatro primero que es universal ya es decir todos los ciudadanos pueden todos los ciudadanos hombres y mujeres pueden o de otros géneros también pueden votar ya eso eso significa universal también es secreto nadie nadie sabe por quién ustedes votan ya por eso cuando uno vota lo hacen en una caseta donde nadie te ve uno está solito cierto y después uno uno cierto dobla el papel y lo echa a una urna para que nadie sepa por quién votaste solamente usted ya también es directo ya para votar todos los ciudadanos tienen que dirigirse personalmente al local de votación y cuarto es voluntario es decir todos los ciudadanos están inscritos automáticamente en los registros electorales pero los que quieren cumplir con su deber cívico asisten a votar y quienes no no lo hacen ah aquí me preguntan ¿cómo de otro género? porque nosotros ahora tenemos muchos géneros ya tenemos masculinos femeninos y otros más homosexuales etcétera ya por eso digo que el que sea universal es que contempla a todos los géneros ya esas son las cuatro características del sufragio ¿cuáles son algunas características de la democracia chilena? son estas que aparecen en el recuadro ¿cierto? el presidente se elige cada cuatro años no puede ser reelegido los diputados también cada cuatro años los alcaldes y consejeros también cada cuatro años los senadores cada ocho y los plebiscitos solamente se dan cuando las autoridades llaman a la ciudadanía a hacerlo ¿cuáles son los poderes del estado? esos tres el ejecutivo legislativo y judicial ¿quién está a cargo del poder ejecutivo? ahí ustedes lo pueden ver en la imagen ¿cierto? el presidente de la república que es el encargado del estado y la nación ya tiene que administrar el país y esta persona el presidente ¿cierto? puede apoyarse con sus ministros que son personas que él escoge como sus ayudantes ya en el caso del poder legislativo este se encuentra en el congreso nacional y es donde participan los diputados y senadores que son los que aparecen en la imagen ya son las personas que votan por las leyes que las realizan que las modifican etcétera y por último tenemos el poder judicial ¿sí? que está encabezado por la corte suprema y que tiene como único fin aplicar justicia ahí están las características del poder ejecutivo ¿cierto? que básicamente señala que el presidente es la máxima autoridad que no puede ser reelegido que tiene que tener más de 35 años para postular al cargo y también tiene que ser escogido por votación popular directa ¿ya? y por mayoría absoluta es decir más de la mitad de los votantes tienen que escogerlo ¿ya? y si no se da eso tienen que hacer una segunda vuelta ¿ya? y también escoge a los ministros como sus ayudantes y hoy vamos a ver lo que son las elecciones municipales ¿ya? ah no pero antes de eso antes de pasar a esto les voy a compartir otra cosita que es la actividad que les subí al al classroom por aquí tengo el classroom ahí está bueno en el classroom aparece esta ficha relacionada al poder legislativo ¿ya? el poder legislativo es el encargado de escoger a las personas que van a crear las leyes o las van a modificar y además tiene también la misión de fiscalizar es decir de vigilar lo que hace lo que hace el gobierno ¿ya? ¿quiénes componen el Congreso Nacional? los senadores y la Cámara de Diputados ¿cuántos senadores hay? 38 ¿ya? dos por cada una de las 19 circunscripciones ¿ya? pero en total bueno ustedes tienen que tratar de memorizar que son 38 38 senadores y diputados hay 120 ¿ya? por lo tanto hay una gran presencia de diputados ¿ya? la duración de los senadores es de 8 años en el cargo y en el caso de los diputados solamente 4 años ¿ya? en el caso del requisito ¿cuáles son los requisitos para ser senador? primero ser ciudadano con derecho a sufragio haber cursado la enseñanza media y tener más de 35 años ¿ya? ¿y cuáles son los requisitos para ser diputado? ser ciudadano también con derecho a voto tener más de 21 años haber cursado enseñanza media y recibir al menos dos años antes de la elección en la región a la que pertenezca ¿ya? eso es para darle más prioridad a las personas que en realidad conocen su comuna conocen su localidad y ahí después bueno ustedes debían responder esas dos preguntas ¿cierto? ¿cuántos diputados se eligen por distrito? ahí sale ¿cierto? se eligen mira dice aquí dice la cámara de diputados está conformada por 120 integrantes de acuerdo con los 60 distritos electorales en que se divide el país entonces para calcular cuántos cuántos diputados se escogen por distrito deben dividir ¿cierto? dividimos 120 en 60 y nos da que se escogen dos representantes por distrito ¿ya? esa es la respuesta correcta en la primera pregunta se escogen dos diputados por distrito después de la segunda pregunta dice ¿por qué las leyes son importantes para una comunidad? básicamente porque permiten darle un orden a la sociedad tan simple como es ¿ya? entonces repito ¿cuántos diputados se eligen por distrito? dos dos diputados por distrito porque fíjense acá el total de integrantes de la cámara de diputados son 120 pero esos 120 están repartidos en los 60 distritos que tiene nuestro país entonces si ustedes dividen 120 en 60 les va a dar dos es decir por cada distrito se escogen a dos representantes y ahora y ahora sí pasamos a lo que tiene que ver con las elecciones municipales ya nosotros las personas vivimos siempre en una comuna ya que es la ciudad en donde habitamos por ejemplo en mi caso yo habito en la comuna de Talca en la ciudad de Talca y Talca es la comuna que me representa por lo tanto yo me rijo bajo la municipalidad de Talca ya la cual está encabezada por un alcalde quien es asesorado y fiscalizado por el consejo municipal donde están los concejales ya que son personas que aconsejan al alcalde y aprueban las propuestas que él realiza yo sé que muchos de ustedes viven en la zona de las puertas del sur ¿cierto? Doña Antonia de Ignacia por allá ¿cierto? y eso o incluso Maule y todo eso que les dije pertenece a la municipalidad de Maule ya porque ese sector es de la comuna de Maule ya por lo tanto ustedes se rigen las personas que viven en esos sectores se rigen bajo lo que dice la municipalidad de Maule que también está compuesta por un alcalde y también tiene concejales quienes ayudan a este alcalde ya todos estos personajes es decir los alcaldes y los concejales son elegidos por votación popular ya por ciudadanos y y el cargo dura cuatro años y a diferencia del presidente sí pueden ser reelegidos ya las funciones del municipio son principalmente satisfacer las demandas de sus habitantes asegurar la participación en el desarrollo del país proveer de bienes y servicios básicos como la educación y la salud y crear y cuidar sectores de esparcimiento ¿cuáles son los requisitos para ser alcalde? primero ser ciudadano con derecho a sufragio segundo tener enseñanza media completa tercero vivir en la región a la que pertenece la comuna a lo menos desde dos años antes de la elección ya es decir para que el alcalde tenga conocimiento de las necesidades que tiene la comuna ya y no que por ejemplo llegue una persona un candidato de Santiago y quiera postularse en Maule cuando jamás ha pisado a Maule en su vida no sé si me entienden la lógica ya la idea la idea es que el candidato alcalde conozca su comuna conozca las necesidades de las personas y sepa también lo que han hecho otros alcaldes anteriores cuáles son algunos de los servicios y bienes ofrecidos por las municipalidades son esos que aparecen ahí primero ¿cierto? están a cargo del aseo y ornato de la comuna por eso es que siempre pasan estos camiones recogiendo la basura ¿cierto? tres veces a la semana ya porque ese es un un trabajo que debe hacer la municipalidad otro otro trabajo es también brindar la educación en escuelas y liceos municipales ya no sé si ustedes saben pero no todos los colegios son municipales ya existen tres dependencias están los colegios particulares particulares pagados están los particulares subvencionados como el nuestro y están los colegios municipales que son administrados por el alcalde ¿ya? como tercer punto tenemos el desarrollo de la cultura con bibliotecas teatros y casas de la cultura ¿ya? por ejemplo en Maule está el teatro acá en Talca tenemos el teatro regional también está la plaza de armas acá en Talca y en Maule está la plaza de Maule no sé si en Maule tienen biblioteca eso lo desconozco no lo sé cerca en Talca hay una biblioteca regional el aseo y el ornato es como el limpiar las plazas mantener bien la la ciudad por ejemplo regar las plazas cuidar las plantas cortar los árboles cuando están muy grandes ¿sí? ¿hay biblioteca en Maule? por ahí me dice Susana que sí yo lo desconozco no lo sé ¿no? y el me dice que no hay biblioteca en Maule que tenemos la duda podrían buscarlo para ver si para confirmar la información otro punto es que también el municipio debe brindar la salud pública en sus consultorios por eso es que ahí se fama también ¿cierto? debe brindar capacitación para el empleo que ahí lo hacen a través de algunos programas también tienen que realizar actividades de deporte y recreación también proteger el medio ambiente y también auxiliar ¿cierto? en caso de emergencias y catástrofes ya por ejemplo el otro día me enteré que cerraron un cuartel en Maule un cuartel de bomberos y habían algunas dificultades con eso ya estos son estos son los servicios que ofrece la municipalidad cualquier municipalidad ¿y qué es lo esencial de aprender? bien primero tenemos que tener en cuenta que la democracia es un sistema de gobierno donde las personas ciudadanas participan ya en una democracia todos quienes cumplan con los requisitos pueden votar ya es decir no tener penas de cárcel no tener problemas mentales también ser mayor de 18 años entre otros ya como tercer punto también en Chile el sufragio o voto es universal secreto directo y voluntario también la república establece la separación de los poderes del estado en el ejecutivo que está a cargo del presidente el legislativo que está a cargo de los senadores y diputados y el judicial que está a cargo de la corte suprema ¿ya? y por último que también la mayoría de los cargos públicos se eligen por votación popular ya a través del voto y por mayoría absoluta y eso es súper importante también de tener en cuenta ya entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a realizar la revancha pero la vamos a realizar con algunas trampitas porque hay que darle sorpresa igual a este tema ¿ya? entonces aquí yo me voy a voy a salir les voy a enviar el link al tiro ¿ya? así que espérenme un poquito aquí está aquí está aquí está aquí está espérenme un poquito ah miren por mientras por mientras les voy a compartir el siguiente video para que vean bien cómo se da esto de la de la elección municipal miren atentos los alcaldes y concejales son elegidos mediante sufragio universal en una votación conjunta pero a través de cédulas separadas el mandato de un alcalde dura cuatro años y tiene la posibilidad de ser elegido los concejales también son elegidos por votación directa mediante un sistema de representación proporcional duran cuatro años en sus cargos y también pueden ser reelectos la cantidad de concejales de cada municipalidad depende del número de electores de la comuna por ejemplo en el caso de Quillota se elegirá a ocho concejales si eres ciudadano de 18 años o más tienes el derecho a votar y elegir al alcalde y concejales de tu ciudad haz valer tu derecho vota y elige a las autoridades que guiarán los destinos del municipio y de tu comuna bien chiquillos atentos atentos porque voy a enviar el link por el chat ya y a a a a a a a Bien, ahí vamos. Vamos, vamos por la revancha. ¿Ya están listas? ¿Listos? ¿Sí? Ya, ahí vamos. Compartir. Vamos a copiar el link aquí. Ahí va. Vamos a copiar el link. 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 Ya, tenemos a 23 Parece que Estamos Así que vamos a dar inicio Ya Ahí va ¡Gracias! No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Faltan... Falta, falta... Una persona, si no me equivoco Creo que estamos, ahí estamos Bien, les voy a compartir entonces Ah no, está ahí Cristóbal Está ahí Cristóbal, Mollet Que entró recién Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Antes de finalizar nuestra clase, recordar lo del consentimiento informado, ya, aún no los he recibido todos, y hoy día es el último plazo. Y de hecho, en conjunto con Miss Mariory, vamos a hacer un sorteo para entregar un premio sorpresa entre las personas que enviaron el consentimiento, o quienes lo van a enviar hasta hoy. Ya, miren, les voy a mostrar la carpeta de los consentimientos, ya, vamos a sortear un premio entre todas las personas que lo enviaron, y se lo vamos a ir a dejar a la casa. Y recordar, recordar, que participan solamente los niños que hayan enviado la encuesta y el consentimiento, si envió solamente la encuesta sin consentimiento, queda fuera de sorteo. Aquí están, miren, miren, ahí voy a seleccionar todos los de cuarto, esos consentimientos me han llegado. Agustín Ibañez, Andrea, Camila, Isidora, Juan Esteban, Lucas, Manuel, Matías, Sebastián Vergara, Emilia, Franco, Matías Rocco, Tomás, Anderson. Creo que, a ver, espérenme, creo que en mi escritorio tengo más. A ver, creo que tengo más en el escritorio. Miren, a ver, los voy a añadir a la carpeta, para que los puedan ver. Ay, cómo hago esto. No, esos tengo. Los que les mostré, tengo. ¿Ya? Sí, sí, es un premio para una persona. Para participar en el sorteo, tiene que enviar el consentimiento. ¿El fin de semana, mister? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tienen disponible para poder hacerlo, fin de semana? O hasta, no sé, cómo lo hacen. Hasta hoy día, hasta las 10 de la noche. ¡Guau! Solamente hasta hoy día. Bueno, en realidad, el mister igual le había dado cuatro chances para que lo enviaran. Entonces, hoy día, hoy es ya ultimátum. Sí, hoy día es el último plazo. Emir, te vio el documento en la manito, saca una fotito y lo sube, ya, para que le llegue a mister. O me lo envía Emir y yo se lo mando al, ya, nada más que me lo mande, yo se lo mando al profe, para que lo haga más rápido. Ese papelito es el que necesito firmado. Ya, ese papelito está disponible en el Classroom, en la sección Programa de Investigación Escolar, y también anoche se lo envié a los correos de sus padres. A ver, a ver cómo lo voy a... Ya, lo voy a explicar, miren. Chiquillos, hace un par de semanas, varios de ustedes, varios de estos dos cursos, varias personas de estos dos cursos, participaron en una encuesta. Ya en una encuesta que ustedes respondieron en internet. ¿Cierto? No sé si recuerdas, Pablo. Ya participaron en una encuesta. ¿Qué es esta? Es esta encuesta. Mira, la voy a abrir, para que la puedas ver. ¿Ya? Varios respondieron a esta encuesta. ¿Cierto? Donde se les ha realizado preguntas acerca de los aparatos tecnológicos que ustedes utilizaban durante este último tiempo de pandemia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que esta encuesta sea válida, es decir, su respuesta sea válida, tiene que ir acompañada de un documento, que es el que está en esta misma publicación, pero aquí abajo. ¿Cierto? Que dice documento obligatorio. Entonces, aparte de responder la encuesta, tiene que estar acompañado de este documento. ¿Ya? El cual me lo tiene que enviar a mi correo, o bien subirlo ahí mismo en el Classroom, como cuando suben las tareas. ¿Cierto? O las evaluaciones. Entonces, aquí ustedes deben llenar su nombre. Acá, repite con su nombre, su firma o nombre también. Acá el nombre del papá o la mamá, o el apoderado, y la firma del papá o la mamá. Y solamente eso me tiene que enviar. Entonces, si usted cumple con la encuesta, y con enviar este papelito, participa, va a estar incluido para participar en el sorteo. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que hacer. Dos cosas. La encuesta y completar el consentimiento. Si ya realizó la encuesta, solamente tiene que completar el papelito. Nada más. Y enviarlo. No sé si me expliqué bien, chiquillos. O si alguien no entendió lo que debe hacer. Siempre, no hay más dudas, porque manito no hay levantas. Sí, bueno, a manar me pregunta, pero ¿qué tenemos que hacer? Tienen que hacer dos cosas. Primero, responder la encuesta, si es que no la respondió, esta encuesta, que estoy mostrando en la pantalla, ahí responder, ¿cierto? Después de acá poner tu nombre, el género, edad, ciudad, nivel escolar, etcétera. ¿Ya? Y después de responder la encuesta, tienes que completar el consentimiento. ¿Cierto? Que es este documento que está ahí. Este. Y enviármelo. Esas dos cosas tienes que hacer. Yeah. Yes. De la investigación. A ver, voy a ver si puedo mandar el link para bajarlo. A ver si te abre... Mira, te voy a enviar el link. Ahí se lo voy a enviar. Para los que tienen Classroom, o no sé. Ahí. Ya para los que no tienen Classroom, les voy a subir el documento acá. En el... Aquí en el Zoom. Ahí va, miren. Ahí está cargando. Ya. Ahí ustedes, vean cómo me lo hacen llegar. Pueden... Miren, hasta por WhatsApp lo acepto. Ya por último, con su profesor jefe. Ahí. lo pueden enviar. Ya. Hasta las 10 de la noche tiene plazo. Mister, ¿cuándo haríamos el sorteo? Yo creo que lo vamos a hacer el lunes. El lunes ya. Es que recuerda que la... Ah, ya. La semana socioemocional. Sí, verdad. Parece que después, igual nos queda una semana de clases, ¿cierto? Sí, podríamos hacerlo ahí, pero el plazo es solamente hasta hoy. O sea, por ejemplo, si lo mandan el sábado, ya no sirve. No, no vale. Quedan fuera de concurso. Sí, tiene que ser hasta hoy a las 10. ¿Ya? Así que, mis, lo hacemos cuando nos reunamos en la próxima clase. Ahí hacemos el sorteo. Sí, lo podemos hacer en vivo, Rodrigo. Sí. ¿Vale? Yo creo que hay que hacerlo en vivo para que no hayan trampas ni nada. Así que, de todo ahí... Qué mejor, qué mejor, chicos, que están solamente contestando la encuesta, la autorización y están concursando por premio regalado. Así que tienen que hacerlo, pedir ayuda a la mamá, Mister, de todas las posibilidades, Zoom Classroom, incluso por WhatsApp del profesor Jeter. Y es temprano todavía, así que hay harto tiempo, Rodrigo. Ya. Genial. Vamos, vamos. Genial. Y ahora sí, nos despedimos, chiquillos. Chiquillos.